que el hijo se reen a mi lado las bolas del techo pero bien amigo se nos pisa a todos parla de peso y mi hijo y mi hijo se va a mi lado ay barba me salio un toque bien, vamos de aca le llevo las bolillas al piso a puro de santa y mias y se va a la cola a los carnes Ya, ya señalaron sus comentarios y no voy a enviar la pregunta de 3, ya voy, a ver... 1. 8. 10. 10. Redicción de la demanda. 10. 9. 10. 10. 10. 11. 11. Vamos a empezar para las notas, vamos a intentar hacer este punto 10, tal vez intentar hacer puntos. Me da miedo que tipo la cuella se me vaya al choto. O sea, te voy a intentar hacerlo, viste que es medio remodeladizo.